Hola, nos encontramos con Cintia. ¿Cómo estás Cintia? Contanos, ¿quiénes te acompañan? Bueno, ¿qué tal? Buen día. Estamos aquí con Doña Copca y Don Ignacio, quienes son unos excelentes bailarines. Como pudieron ver, van a estar presentes en La Peña, junto con otros compañeros que, bueno, no pudieron estar ahora para hacer una demostración de todo lo que saben hacer. ¿A qué hora bailan? Y está previsto que estemos a las 23. Y ellos pertenecen a una academia. Contanos un poquito cómo se llama y dónde pueden ir a asistir las personas que quieran. La academia se llama Alma Gaucha. Funciona en la Divina Providencia, en el PAMI pueden acercarse. Y los días que estamos trabajando son los martes y los jueves de 19 a 21. Bien. Y a ver, ¿la gente que va a la academia es siempre gente de cualquier edad o fundamentalmente para gente mayor? Es para gente mayor. Pero bueno, por ahí tenemos algunas que se acercan, hay unas nietitas que por ahí se acercaron, estuvieron bailando, también quieren participar. Pero sí, va dirigido a la gente mayor. ¿Qué cantidad de alumnos tenés? Y en estos momentos estamos como 20 alumnos, más o menos, y un poquito más, creo yo. Porque hay gente nueva que se está sumando, que nunca tuvo la oportunidad de aparecer en el escenario, pero que próximamente esperamos poder sacarlos también. O sea que es una excelente actividad para todos aquellos abuelos que tengan ganas de hacer algo de baile, aprender algo de baile. Sí, la verdad que sí, a ellos les viene bien, les encanta, aparte de bailar, siempre están practicando. Bien, así que bueno, repetime de nuevo la dirección. La dirección es... Madrid 500. La Madrid 500. ¿Y los días de ensayo, por si quieren ir? Sí, los martes y los jueves de 19 a 21. ¿Qué cantidad de temas van a bailar? ¿Qué van a bailar? ¿Alguna zamba, gato, malambo? Sí, vamos a hacer una zambita, un gatito, una chacarera, un escondido, y por supuesto no puede faltar el pelicón nacional. Bueno, muchísimas gracias.